Ella vive en mí En mis sueños y secretos aún sin revelar Y yo me pierdo en su sonrisa Y ante su abismo me dejó caer Y es ella la que me lleva al cielo de la mano La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Y es ella la que resalta toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura Que es la vida la que cura mis heridas Con sus besos a donde siempre regreso Ella vive en mí Como la pasión Que acelera los latidos de mi corazón Ella vive en mí En cada foro de mi piel Y no hay nada que mis ganas pueda detener Y yo me pierdo en su sonrisa Y ante su abismo me dejó caer Y es ella la que me lleva al cielo de la mano La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Y es ella la que resalta toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura La que es la vida la que cura mis heridas Con sus besos a donde siempre regreso Y es ella la que resalta toda mi locura Y es ella la que me lleva al cielo de la mano La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Y es ella la que resalta toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura La que es la vida la que cura mis heridas Con sus besos a donde siempre regreso Ella vive en mí Muchas gracias